El sonido de los platos y cuchillos hacen eco en la cocina de este restaurante mexicano en Erie, Pensilvania. Así como el eco de las palabras de campaña de Donald Trump que siguen resonando en muchos inmigrantes que tienen miedo ahora que ganó la presidencia. Sí, sí tenemos miedo porque uno no sabe lo que va a pasar de edad. La ciudad de Erie, de unos 100.000 habitantes, está ubicada al pie del lago Erie, al noroeste del estado de Pensilvania. Aquí la creciente comunidad latina está preocupada por las promesas de deportaciones que hizo Trump, nos dice este activista. Ellos no saben qué hacer, no saben si tienen que prepararse para ya irse para su nación de nuevo. David Saldaña es dueño de El Amigo, uno de cinco restaurantes mexicanos en Erie. Él dice que por estos días el temor y la incertidumbre es palpable entre clientes hispanos y sus mismos empleados. Hay gente asustada, gente enojada, confundida. El condado Erie históricamente había votado demócrata. El presidente Barack Obama en su última elección lo ganó con un contundente 57%. Pero vino el fenómeno Trump y lo cambió todo, incluso algunos demócratas votaron por él. Por eso aquí algunos no salen del asombro. Mucha gente todavía, hasta hoy como si pasó ayer, la gente todavía habla, yo no puedo creer que ese hombre ganó, yo no puedo creerlo. La economía de Erie ha dependido de la industria, pero en los últimos años grandes fábricas han cerrado para moverse a otros países o estados y Trump les prometió regresar los trabajos. Además, supo llevar un mensaje de miedo al blanco de baja educación de áreas suburbanas, dice este académico. Comenzó a acercarse más a esa base social con los cuales podía tener su discurso de miedo un mayor eco. Armando Bravo lleva 10 años en Estados Unidos y de su salario depende en parte de su familia en México, como es el caso de la mayoría de trabajadores en este restaurante. Por eso ellos viven con temor, aunque por ahora abandonar el país no está entre sus planes inmediatos. En Erie, Pensilvania, Pedro Ultreras, Univisión.